Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Yo nací en este país. Un programa de Daniel Galasso y Rosana Pulido. Que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las 5 de la tarde. Yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Yo nací en este país. Mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví. Si ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor. Que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Yo nací en este país. Un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Correspondiente a este martes 23 de julio del 2024. posible, como digo siempre, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga, Daiana Álvarez, y de la producción general y de contenidos en particular de Rosana Pulido. El general de división, Juan José Valle, espiaba cada tanto hacia la calle por las rendijas de una persiana casi cerrada, desde un primer piso de la calle Castelli, en pleno centro de Avellaneda. Eran los últimos días del mes de mayo de 1956. El levantamiento militar y cívico que él comandaba ya había sido suspendido un par de veces y sabía que con esto no se podía jugar, porque había demasiadas vidas que dependían de sus decisiones y porque ante momentos históricos cruciales no es sano andar con demasiadas dudas. Como militar sabía, además, que el factor sorpresa es un elemento destacado en cualquier acción de guerra y en este caso, cuanto más días pasaran, más tiempo le daba al enemigo para organizarse y esperarlo con la daga afilada. A su alrededor y bajo el mismo techo prestado, rondaba a su esposa y su hija, también escondidas con él en aquella casa triangular. Los moradores habituales de esa propiedad, la familia Rovira, que la alquilaban desde hacía dos décadas, intentaban que los movimientos de la casa fueran los normales para levantar menos sospechas. Por eso se mantenían viviendo allí, haciendo los mandados cotidianos, barriendo la vereda y colgando la ropa en la sogra del patio. Pero en el barrio ya eran conocidos como los peronistas, que era lo mismo en aquellos días libertadores que tener lepra. Cada tanto llegaba a esa casa gente desconocida para los vecinos de la barriada, cosa que alguna sospecha provocaría. Pero nadie sabía que esos hombres silenciosos de movimientos comunes y de gestos intrascendentes eran casi todos militares de la talla del Teniente Coronel Cogorno o de los Coroneles Cortines e Ibaseta. Sobre la historia, esa que mira la vida del pasado al futuro y del presente, hacia donde se le antoja con el más indescriptible desparpajo, habría sabido que esa casa estaba recibiendo uno detrás del otro a inminentes cadáveres. Desde ese rincón de Avellaneda, el general Valle estaba intentando dar los últimos toques al movimiento revolucionario que había organizado para derrocar a la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora, que de revolución no tenía nada y de libertadora menos. Encabezada en aquellos días por el general Pedro Eugenio Aramburo y por el contraalmirante Isaac Francisco Rojas. Parece ser que Perón, exiliado por esos días en Venezuela, no sabía nada de este levantamiento pro-peronista. Esto es difícil de creer, aunque sea probable. Dos semanas después, el 12 de junio, fusilaban al general Valle en uno de los patios de la cárcel de la avenida Las Heras. Horas antes, las más altas autoridades del país habían prometido a familiares y amigos de Valle que este no iba a ser fusilado. Sin embargo, al atardecer, le informaron que sería puesto frente al pelotón de fusilamiento. En su lugar de detención, escribió algunas cartas y conversó con su hija, con la misma que compartía su escondite en Avellaneda, demostrando en cada gesto y en cada línea que no sólo no se arrepentía de nada, sino que valoraba sus acciones de tal forma que las hubiera repetido de nuevo si fuese necesario. Exactamente a las 10 de la noche, Valle caía como consecuencia de las balas de la libertadora. Lo asesinaron. Años después, uno de los dos máximos responsables de estos asesinatos, el contraalmirante Rojas, decía en un reportaje que él había dado la orden a los otros dos comandantes en jefe que no se ejecutase ninguna sanción antes de la mañana del día 10 de junio. Y sobre la ejecución de Valle en particular, afirmará que él apenas adhirió a una decisión que estaba saliendo por unanimidad de una reunión ampliada de la Junta Militar. Es propio de los asesinos ser cínicos. Independientemente de las opiniones enfrentadas, que existen aún sobre el levantamiento del general de división Juan José Valle, secundado estrechamente por el general de división Raúl Tanco y sobre la resistencia peronista desarrollada desde septiembre del 55, nosotros intentamos, en este trabajo, traer un poco más de documentación sobre aquellos hechos y sobre la época en general. Nuestro aporte, creemos, es el de haber buscado, encontrado y haber hecho hablar a más de 30 hombres y mujeres que desarrollaron una intensa militancia con distintos grados de responsabilidad durante el segundo lustro de la década del 50. Hombres y mujeres que rara vez aparecieron haciendo declaraciones que por lo general están orgullosos de su accionar en el pasado y que sin duda lo repetirían si por algún capricho de la historia enfrentarían una situación similar. Hombres y mujeres que sufrieron penurias y varios de ellos cárcel que perdieron trabajos y hasta familiares en la lucha contra la dictadura. Debemos decir también que este trabajo no es, lo sabemos con absoluta claridad, una historia integral, completa y definitiva de los hechos vinculados al levantamiento del general de división Valle y a la resistencia. No, muy por el contrario, sabemos que lo que aquí reunimos no son más que algunos fragmentos de aquella historia. Al mismo tiempo, decimos que los personajes que desfilan con sus relatos por estas páginas no son todos los resistentes y menos aún los más importantes de aquellas jornadas de gran riesgo. Algunos sí han sido de renombre por la ubicación que tuvieron en la precaria estructura organizativa de la resistencia a la dictadura. Otros han sido soldados rasos aunque de tanto valor como cualquier combatiente. Leímos parte del prólogo del libro de Enrique Rosa Garay la resistencia y el general Valle. ¡Gracias! 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 Y Josefina Pepa de Noia, una madre de la primera hora, entre otros escritos. Por eso le vamos a dar la bienvenida al compañero Enrique Rosagaray. Enrique, buenas tardes. Daniel Garazzo tiene el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Rescatando algunas cosas. Y como sé que vos sos parte de la Junta, el director, el presidente de la Junta de la Historia Oral de Avellaneda, me regocí con saber que hemos podido desmentir, o vos has podido desmentir, eso que el dicho popular dice que las palabras se las lleva el viento. En tu caso no ha sido así. Rescataste la historia oral, la pudiste plasmar en este libro, la Resistencia y el General Valle, entre otros, y de ahí lo importante de tu actuación en ese aspecto. Mira, nunca había asociado este trabajo con ese dicho tan famoso, ¿no? Que las palabras se las lleva el viento. No lo había asociado nunca. No, no, claro. Para mí, para los que trabajamos con la metodología esta, tratamos que las palabras justamente no se las lleve el viento, sino dejarlas negro sobre blanco, y de la manera más fiel posible, tal cual volcadas como las vuelcan nuestros entrevistados, ¿no? Porque si los entrevistamos es porque queremos saber qué recuerdan o qué piensan, entonces hay que respetar eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vos sabés que yo con Avellaneda tengo una cuestión particular. Digámosle a los oyentes que Enrique nació en Avellaneda, es vecino de Avellaneda, ha desarrollado la totalidad de su vida en ese distrito, pero es un distrito que siempre me atrajo, es un distrito que, a diferencia de otros distritos del conurbano, donde también pasó el progreso por Avellaneda también, pero me parece que esto a lo mejor son cosas que le pone a uno, puede ser, siempre uno le agrega a sus recuerdos alguna cuestión particular, pero me parece que conserva a través de esos terraplenes silenciosos, de esas calles que guardan, entre otras cosas, una acción conspirativa y revolucionaria de la resistencia, el nodo ferroviario, que guardan cierto misterio que otros distritos no lo tienen. No sé cómo lo ves. Y por un lado coincido con vos, hay cosas que se mantienen a través de un par de siglos ya. El viejo puente Purredón tiene una historia concreta, es el primer puente que se hizo sobre el Riachuelo en 1791, hace ya más de dos siglos. Por supuesto, un puente renovado, ¿no?, a lo largo de los años, pero es aquel mismo puente que construyó un vecino de Avellaneda, de apellido Galvez, y que vivía junto al Riachuelo, y que el Cabildo le encomendó construir un puente. Ese fue el primero que se hizo sobre el Riachuelo. Por supuesto, a través de los años se lo fue renovando, ¿no?, está claro, porque aquel primero se destruyó intencionalmente para que los ingleses no cruzaran el Riachuelo y avanzaran sobre la ciudad de Buenos Aires, y después otras reformulaciones de puente fueron cambiando por distintos motivos. El actual sigue ahí, desde 1931, intacto. Ese puente, esa construcción, fue en realidad dándole creación al partido de Avellaneda, que por supuesto no se llamaba así, era apenas indicado en los mapas como barracas al sur para diferenciarse de barracas al norte, que estaba del otro lado del Riachuelo. Y las grandes líneas, que hoy las conocemos como Pavón hacia el oeste y Avenida Mitra hacia el sur, bueno, existen desde hace muchos, muchos años, ¿no?, alrededor de donde se fueron construyendo estas barriadas. De hecho fue conocido como puente de Galvez durante mucho tiempo, pero la historia de los puentes, ya que estás tocando el tema de la Avellaneda, tiene una historia, por un lado, trágica, me refiero a lo ocurrido en el puente Bosch, con el accidente tranviario del 30, pero también del puente Puyredón de Viejo, referido al 17 de octubre, ¿no?, cuando las masas cruzaron hacia la Plaza de Mayo para liberar, entonces, con el Perón. Sí, sí, primero lo levantaron el puente, ¿no?, para que no pudieran cruzar, pero después, ya cerca del mediodía, lo bajaron porque la gente iba cruzando igual, iba cruzando por el puente ferroviario, que estaba un poquito más al oeste, o donde podía, cruzaba a pie, se las ingeniaba para ir igual. Pero bueno, un poco antes del mediodía, bajaron el puente y ahí fueron cruzando miles para aquel lado, ¿no? Incluso muchos que venían desde La Plata, Berizo, Ensenada, por supuesto, de las fábricas de Avellaneda, Lanús, eso, eso por supuesto, ¿no? Bueno, sí, sí, tiene como todas las cosas recuerdos malos o tristes y recuerdos buenos también. Así es, contame un poquito cómo es la génesis de la Asociación de Historia Oral de Avellaneda que vos presidís, Enrique. Esa asociación tiene que ver con la existencia de una asociación a nivel nacional, que es la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, que existe con distintas sedes a lo largo del país y algunos de nosotros formábamos parte de esa asociación. Y nos pareció bueno crear algo así como una filial, como para poner en foco el territorio, ¿no? Los temas nacionales, bueno, que se ocupen aquellos que se ocupan de temas de importancia nacional. a mí desde antes incluso me interesaba la historia de mi ciudad. Ya había escrito dos o tres libros sobre algunos aspectos de la historia de esta ciudad y de los alrededores y me pareció bueno plantar bandera por estos lados y crear una corriente de investigación bien local, aunque no deja de tener lo local vinculación con lo regional y nacional, porque tampoco Avellaneda es una isla, ¿no? Como ninguna ciudad de nuestro país. No son islas, hay relación de vuelta con todos, pero hay también una historia propia. Y bueno, eso es lo que venimos tratando de recuperar desde hace, creo yo, 15 años más o menos. La pucha, si será como vos decís, que Avellaneda fue, y quiero que te extrayes sobre esta cuestión para que nuestros oyentes puedan ilustrarse al respecto, quizá más de lo que están, porque seguramente tienen noticias de estas cuestiones sobre las que quiero que abordes, pero digo, un centro de conspiración revolucionario digo, Avellaneda, en lo que hace a la resistencia peronista. Sí, eso fue así. Tanto en la época de la resistencia propiamente dicha, como en los orígenes, digamos, 10 años antes de la época de la resistencia, en los orígenes del peronismo también. También en los orígenes de la izquierda. Acá hubo algunos aportes importantes. Yo justamente estoy terminando en estos días una ponencia para el Congreso que vamos a hacer a fines de agosto que tiene que ver con un Congreso que se hizo en el Teatro Roma. El Teatro Roma es un emblema de esta ciudad. Un teatro muy antiguo, tiene más de 100 años y de una calidad espectacular. Un congreso de afiliados del Partido Socialista que se hizo en 1921 y que resolvió incorporarse en bloque al Partido Comunista que acababa de nacer. Quiero decir, tiene que ver, me refiero a Avellaneda, con la historia política, no solo al peronismo. Por supuesto, el peronismo también tiene mucho que ver con la resistencia y con el levantamiento del General Valle también. Creo que algo vos habías dicho al principio. Sí, sí. Tiene una importancia central porque desde esta ciudad se iba a lanzar a la población la lectura de la proclama que habían elaborado Valle y Tanco que reunía los principios o los ejes políticos de ese levantamiento. Al fin de cuentas, no triunfó y quedaron truncos esos principios, pero era lo que iban a hacer si triunfaban. Hay que agregarle también a lo que estás diciendo la etapa conservadora, ¿no? De Barceló y de Rubierito con todas sus implicancias. Sí, sí. El conservadurismo tuvo acá un asiento fenomenal, digamos, como en todo el conurbano, ¿no? Bueno, en la capital federal también, pero acá tuvo a un hombre que fue de un peso enorme en la política de esta ciudad, pero de toda la provincia de Buenos Aires, que fue don Alberto Barceló, que manejó, él y algunos familiares manejaron las ciudades desde fines del 800 hasta 1943, cuando, bueno, ocurre la llamada Revolución del 43, bueno, y él deja no sólo los cargos formales de gobierno, sino lo principal de su influencia. Creo que hay que decir en este caso que no pocos conservadores de Avellaneda, tal vez se repitió en otros lugares, pero yo tengo estudiado por lo menos lo de Avellaneda, no pocos conservadores de Avellaneda se sumaron rápidamente a la corriente que encabezaba Juan Domingo Perón. De la misma manera que muchos hombres de la Unión Cívica Radical se sumaron también formando una corriente interna propia dentro del radicalismo que se llamó UCR, Junta Renovadora, se sumó con numerosos cuadros locales a ese peronismo que estaba surgiendo y que comandaba Juan Domingo Perón. Me llevaste solo a través de tus palabras a lo que te quería preguntar. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? La pregunta sería ¿quedó algo de ese paternalismo del populismo oligárquico que encarnaba Barceló que haya sido tomado después por alguna fuerza política como modus operandi? Sí, por supuesto porque el conservadorismo era expresión expresión de los ricos por decirlo abreviada y sencillamente era expresión de los ricos los ricos se creían dueños del país allá por el 30 por el 40 con el apogeo de los conservadores que eran esencialmente los conservadores eran hombres ligados al campo a la producción agropecuaria y que manejaban la producción del campo y la exportación porque nuestro país era un país agroexportador y los sectores que incluso hoy en día pretenden que siga siendo sobre todo un país agroexportador como el gobierno actual y algunos gobiernos recientes por más que se pongan el título que quieran son gobiernos conservadores porque pretenden que el país no se desarrolle se estanque que su ciencia no investigue que su educación sea nada más que la elemental y que se dedique a producir lo que se exporta con aquel viejo dilema viejo y también nuevo dilema que necesitamos que ingresen dólares a costa incluso de que haya hambre no importa fijate que cosa tan particular y esto lo sabés vos y lo sabe cualquiera que la carne está al precio que está digo cara porque a pesar que nuestro país produce carne carne de vaca propiamente dicha mucho más de la necesaria para nuestra población se encuentra con el dilema falso creo yo el dilema de que si no la tiene cara si la tiene que tener barata entonces la saca del mercado y la exporta porque consigue mejores precios en el extranjero y los gobiernos se lo toleran eso ese chantaje de tener la carne cara porque si no la sacan del mercado y la exportan a pesar de lo que creo que está claro que la mejor carne se exporta aunque dejen una parte para el mercado entonces los conservadores se pongan el nombre que se pongan no importa que nombre tenga ese partido en realidad en mi opinión hay sectores conservadores dentro del radicalismo dentro del peronismo dentro de todas las fuerzas políticas hay sectores conservadores algunos por supuesto orgullosos como el gobierno actual en todo caso que 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 hace cualquier cosa para este concepto estúpido que yo por lo menos lo pienso así esto de hacer cualquier cosa para que entren dólares vender a la madre con tal que entren algunos dólares más esos son conservadores más allá de del del nombre de su partido o de lo que personalmente se autodefinan no importa el asunto es cómo se paran ante los problemas del país Enrique ¿te puedo pedir un favorcito? dos ¿nos podés esperar dos minutitos que vamos a la tanda institucional de la radio y regresamos para seguir charlando? ¿puede ser? así será como no muy bien ya regresamos entonces con John así en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria nos descalce en este martes 23 de julio donde nos está visitando nuestro compañero Enrique Arroz Agaray ya regresamos Radio Rebelde AM740 la radio de todos Los demás todos los sábados de 11 a 13 pensando y sintiendo al país Los demás en Radio Rebelde AM740 Porque son ataduras comprender a los demás Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás Los martes de 18 a 20 escuchá la voz del obrero el boletín semanal de los trabajadores y sus luchas análisis opinión y noticias la voz del obrero conduce Gustavo Galeano un programa con conciencia de clase La noche de las calabazas Los sábados a la noche la escuchamos a ella Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza A Cristina Fernández de Kirchner reviví sus ideas sus mejores discursos en La noche de las calabazas Así que no me hagan hablar mucho Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde Que no te deja dormir esta noche Radio Rebelde en Instagram Nos buscas como Radio Rebelde 740 y conectas con toda nuestra programación Ahora también en Instagram Yo nací en este país Mi padre hablaba de otro destino Y bien, regresamos después de la tanda institucional de la radio para seguir conversando con Enrique Rosagaray escritor, periodista y titular de la Asociación de Historia Oral de Avellaneda Enrique, tocabas un tema crucial el tema del país agroexportador el tema de las carnes y yo no puedo dejar de ligar esto las implicaciones que tuvo inclusive con un asesinato en el Senado de la Nación ¿no? Sí, sí, claro Eso tiene que ver directamente con el viejo tema porque es un viejo tema el de las carnes el de los friloríficos pero yo lo extiendo sin ninguna duda con el tema del campo obviamente con el tema de la propiedad de la tierra del campo ¿no? que es un cáncer desde hace mil años en nuestro país pensar que que el que el 1% de los propietarios de explotaciones rurales tiene el 50% de la tierra es un insulto y el que el que es un cáncer que vaya a los censos que investigue un poco que esté investigado no no es que se me cruza a mí casualmente por la cabeza es un cáncer que hasta que no se resuelva ese tema no se va a resolver de fondo ni el tema de la carne ni el tema de los granos hasta que entre un poco la democracia en el campo en todo caso por supuesto no es lo mismo y acá hago solo una mención así rápida no es lo mismo los pequeños productores que los medianos productores que los grandes productores no es igual tener 50 hectáreas que tener un millón de hectáreas ¿no? y bueno en nuestro país hay una desigualdad en ese sentido fenomenal ¿no? pero claro el tema de la carne es uno de los temas que recorre nuestra historia hasta el presente sin ninguna duda y Avellaneda lo tiene a flor de piel ese tema puede ser de los más importantes frigoríficos de la época ¿no? sí, sí acá bueno el frigorífico La Negra histórico que arrancó donde en el periodo en el periodo donde vivía Galvez justamente cuando uno cruza cuando uno va de capital a la provincia y cruza el puente cruza el riachuelo ahí a la derecha nomás ahí tenía su vivienda Juan Gutiérrez Galvez este señor que citaba yo como constructor del puente que valga la anécdota si me permitís una cosa que parece trivial pero no lo es si uno se toma el trabajo de consultar las actas del cabildo del extinto cabildo de Buenos Aires y se mete con paciencia a leer las actas de 1790 1791 ahí se cuenta como el cabildo le encargó a Juan Gutiérrez Galvez la construcción del puente y están todas las especificaciones técnicas como ocurre ahora los maderos de tal calidad la longitud de tal calidad bueno toda la información técnica bueno y este hombre fue haciendo eso el detalle es que cuando lo terminó empezó a cobrar peaje sobre ese puente sin informarle al cabildo que lo había terminado y que lo había empezado a cobrar claro hoy parece imposible esto porque bueno uno piensa del cabildo al puente son 5 minutos de coche bueno en aquel tiempo no era tan rápida toda la comunicación el asunto que durante muchas semanas Juan Gutiérrez Galvez le estuvo cobrando a cada carreta de 2 ruedas o de 4 ruedas o a los caballos o a los bueno todo un tarifario que está en esas actas y que él fue cobrando de moto propio sin informar al cabildo por lo tanto deduzco se fue quedando con todos esos mangos ¿no? un antecedente de las autopistas del sol por ejemplo un antecedente de la patria contratista ¿no? exactamente ¿recordás esa definición ¿no? de la patria contratista así es claro este una patria contratista vigente y vigente en la actualidad ¿no? sí sí entonces bueno ahí en ese en ese territorio donde había saladeros en toda la costa sur del Riachuelo etcétera ahí se un francés llamado Gastón Sancinela se instaló con 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 la producción de de tazajo y de cueros y cuando el invento de el enfriar carnes apareció ahí fue armando lo que bueno se conoció después como frigorífico La Negra que en un primer momento era el frigorífico de Sancinela Gastón Sancinela y luego bueno se conoció durante muchas décadas como frigorífico La Negra pero además estaba el frigorífico La Blanca en el Doxu estaba el frigorífico que se conocía como La Colorada en la que era el Swift en la zona ahora de Valentín Alcina estuvo el Anglo también para el lado del Doque hoy es difícil pensarlo pero en esos lugares trabajaban ocho o diez mil personas hoy la fábrica más grande debe tener trescientos tipos quinientos tipos y bueno eran frigoríficos gigantescos en esta zona sur del Riachuelo hay una larga historia de producción de carne pero además bueno de un movimiento obrero de la carne muy activo ¿no? Sí recordémosle a nuestros oyentes que le puede parecer significativo que vos nombraste el Wilson en Valentín Alcina y te dirá pero es partido Lanús recordémosle que en el año cuarenta y cuatro se dividen los partidos y Lanús toma independencia porque antes pertenecía al égido de Avellaneda ¿no? Sí, sí así es antes del cuarenta y cuatro era todo Avellaneda este y bueno recién en el cuarenta y cuatro este Lanús que era una localidad de Avellaneda más algunas barriadas de los alrededores a Lanús conforman un municipio independiente te quiero traer al presente este Enrique hubo un gran tengo entendido que hubo un debate acerca de las decisiones territoriales a tomar ligadas a lo comercial en la zona de la costa de Avellaneda una zona que también tiene su historia con las quintas con la producción de vino con los recreos de principios del siglo pasado que querían urbanizar y yo no sé cómo terminó todo eso porque creo que gran parte se opuso a que se urbanizase ahí dañando ese paisaje natural Sí, sí hubo una una presión muy fuerte creo que Techina había presentado un proyecto gigantesco para para urbanizar toda la zona de la costa eso sí como vos decís tiene una larga historia de Quintero sobre todo italianos que fueron fueron y algunos son todavía propietarios de esas tierras que es más o menos desde la costa del río de la plata unos dos kilómetros y medio hacia adentro de del territorio era una zona muy rica que que producía uva que hacía vino pero que aparte tenía frutales de diverso tipo y verduras de de diverso tipo lamentablemente era una zona muy inundable ¿no? una zona con dos arroyos muy cercanos el arroyo Santo Domingo y el arroyo Sarandí que con las subestadas entraba el agua y más de una vez arruinó plantaciones enteras ¿no? pero a lo largo del tiempo subsistió hay un problema no sé si fue el único el único problema pero uno de los problemas fue la aparición del del CEAMSE que fue ganando espacios en esa zona y otro tema claro el de las petroleras del DOCSU que arrojaban residuos al aire de esa zona una vez estuve recorriendo yo con alguien que entendía del tema y me mostraba hojas de parra achicharradas completamente y me decía que eso era producto del aire contaminado de un aire contaminado que cuando el viento soplaba del DOCSU para ese lado desde las petroleras para ese lado provocaba un daño que era irreparable creo que estas cosas fueron minando la potencialidad de la costa desde el punto de vista de su posibilidad de frutales de verduras de producción de vino como decíamos hoy queda casi nada de eso creo que algún productor de vino por ahí queda pero con el temor viste de que a veces ponen vino de la costa en el cartel y no es vino de la costa ¿no? si es más creo que quedaste en una escuela rural subsiste todavía allí sí 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 y bueno ese proyecto que si no recuerdo mal el principal proyecto era de Techin trató de de imponerse pero hubo muchos vecinos y muchas organizaciones que le hicieron frente a esa idea y planteando que no había que permitir eso y que por el contrario tenía que ayudarse a crear una zona verde con acceso a la población porque vos viste cómo fue la zona del acceso al río de la plata incluso en el centro de nuestra ciudad nuestra ciudad que nació al lado del río allá por el principio del 800 fin del 700 creció viendo el río ahí al lado después cuando se construyó el puerto quedó la ciudad quedó de espaldas al río en los últimos años ese aspecto se ha mejorado creo que generando algunas otras cosas que no son de las mejores pero en Avellaneda pasó eso tener una costa enorme sin poder tener un acceso cómodo esto no quiere decir que la población tuvo uso del río en la época que los vecinos iban a bañarse al río hubo una época aunque a los más jóvenes le parezca raro hubo una época que muchas familias muchas familias muchísimas los fines de semana de verano claro se iban a la costa del río y se bañaban en las aguas del río todavía no era un río tan contaminado y esto lo hablo hasta principios de los 50 o tal vez supongamos toda la beca de los 50 después eso fue imposible a pesar que había pocos caminos se usaban incluso en esta zona había una línea de colectivos que iba hasta hasta el propio borde del río de la plata pero bueno todo eso fue complicándose la contaminación fue creciendo de forma mayúscula hasta que bueno ni siquiera se podía poner los pies en el agua por la cantidad de aceites y de porquerías que había ¿no? pero hubo un rol muy fuerte de vecinos y de entidades fomentistas y de juntas vecinales que se opusieron a a ese proyecto y por suerte creo yo por suerte triunfaron lo que no se logró todavía es avanzar seriamente en eh que la población tenga acceso ampliamente al río de la plata en los últimos años pocos no no podría precisarlo pero en los últimos cuatro o cinco años el gobierno de Avellaneda hizo un camino eh muy muy bonito eh que si uno lo va siguiendo es como que se va metiendo en una zona eh no digo selva pero por lo menos muy muy tupida de vegetación y llega hasta el borde del río de la plata y entrando por la calle Nicaragua claro ahí está pero es un camino artificial digamos es un paseo eh un poco artificial es una forma de llegar y bienvenido sea ¿no? pero me parece que todavía hay deudas eh para que la población de esta zona tenga acceso al río sí un ejemplo claro son los pobladores de Villa Inflamable que sufren todo este tipo de plomo en sangre contaminación y aparte el no poder vender sus viviendas para poder este eh salir de allí ¿no? y como dato ilustrativo la isla Maciel lo sabés también era un vergel como dato ilustrativo también sí claro que sí el plantel de River que asciende a primera división en la primera década del siglo veinte fue justamente a festejar esto un recreo que se llamaba el pasatiempo están las fotos entre otros tantos recreos que había en la isla Maciel nada más ni nada menos mirá vos no no conocía y eso que soy hincha de River por eso está la foto que se puede ver de los jugadores de esa época y directivos justamente en el en el recreo del pasatiempo pero quiero que ahora hablas de lo que de lo que va a ocurrir en en este congreso que se va a hacer entre fines de julio y fines digo bien es fines de agosto a fines de agosto a fines de agosto hacemos un nuevo congreso de historia venimos haciendo cada dos años hubo que suspender uno por la pandemia pero tratamos de hacerlo con ritmo con regularidad un congreso de historia que tiene que ver con la historia de la millanera pero abrimos las temáticas a todos los interesados tanto de capital como de cualquier punto de la provincia de Buenos Aires hasta ahora se han presentado algo así como cincuenta y pico de resúmenes ahora en esta semana vence la la presentación de de resúmenes de trabajos y dentro de un mes vence la entrega de las ponencias en concreto para dar unos días a que los coordinadores podamos leer los trabajos y hacer las revoluciones del caso a conciencia ¿no? esto se va a desarrollar los días 29, 30 y 31 de junio de agosto perdón 29, 30 y 31 la apertura se va a hacer en barracas va a haber una alguna charla música algún brindis va a ser una cosa de de presentación digamos una una reunión más de tipo fraterna por supuesto abierta a quien quiera ir y después viernes y sábado nos concentramos en el centro municipal de las artes que está ahí en la plaza de aviganera donde vamos a estar trabajando los dos días mañana y tarde para dar lugar a que todos los que han presentado trabajos los puedan exponer en las diversas mesas que armaremos al efecto ahí presentarán sus trabajos y en simultáneo se van a presentar algunos libros y también va a haber algunas mesas de debate con algunos temas que estamos pergeniando y que creemos que pueden ser interesantes van a ser 48 horas de 10 horas de trabajo cada día muy muy intenso ya para el que quiera presentar trabajo ya estamos en el borde de los límites temporales pero más allá de eso aquel que quiera ir para humear para escuchar para conocer algo más por supuesto que esté invitado recordemos a nuestros oyentes cómo dónde se informan acerca de la dirección horarios y demás para los que quieran concurrir a estas jornadas mira me agarrás el orzai porque no no tengo a mano la una casilla de correo donde pueden hacer consultas a mí me parece que es encuentro barracas arroba gmail punto com correcto en ese en ese correo electrónico pueden escribir haciendo cualquier consulta encuentro barracas arroba gmail punto com pero por supuesto pueden pedir ahí el programa que estamos elaborando el programa el programa completo lo vamos a tener recién cuando tengamos los trabajos presentados no lo podemos armar previamente ¿no? por lo tanto ese programa definitivo va a estar de acá un mes recién pero pero sepan que puede acercarse cualquiera cualquiera puede acercarse puede ingresar a las salas escuchar las ponencias de los investigadores puede por supuesto hablar preguntar discutir todo lo que quiera antes de que se nos termine el programa que nos quedan cinco minutos Enrique te quería preguntar una duda que me creció leyendo tu libro los Villaflor de Avellaneda cuando pudiste charlar con don Aníbal Villaflor ¿por qué le costó tanto a Aníbal vencer esa resistencia de abrirse a contar cosas? Y digamos que hay varios motivos pero yo diría dos principales primero que siempre fue un tipo ojo un tipo duro no 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 era un tipo afable de abrirse ante cualquiera y charlar con cualquiera y segundo cuando yo lo conocí él tenía dos hijos detenidos desaparecidos los cónyuges de esos dos hijos también detenidos desaparecidos tenía una sobrina detenida desaparecida y el hijo de esa sobrina también detenido desaparecido junto con la esposa que tenía es decir tenía una masacre en su familia además esto es difícil decirlo o en todo caso es fácil decirlo pero es difícil entenderlo en toda su dimensión con él con su casa con su familia la dictadura hizo algo que hizo en algunas en algunas con algunas otras familias que fue llevarle por ejemplo en el caso de él llevarle a su hija Josefina detenida desaparecida llevársela algunas horas mostrársela dejarla estar ahí en la casa con la vigilancia de uno de los represores ahí siempre presente y a las horas volvérsela a llevar esto que es de una crueldad gigantesca no no digamos si bien es bueno que 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 se hayan visto madre e hija padre e hija que se hayan visto un rato se la volvieron a llevar la volvieron a desaparecer esa segunda desaparición fue definitiva no nunca más volvió porque la asesinaron en algún momento después le hicieron desaparecer el cuerpo muerto de Josefina Villaflor pero semejante crueldad creo que no que no hay forma de que un carácter de cualquiera se la pueda bancar creo que estas cosas tienen que ver con la tremenda desconfianza que acumuló don Aníbal su esposa también esa tremenda desconfianza a cualquiera que golpee la puerta bueno yo por suerte pude vencer esa desconfianza con tiempo y con paciencia y bueno y lograr poder compartir muchas muchas pero muchas tardes de mate con él bueno esto lo quería saber yo imaginaba también esta respuesta pero quería que vos la dieces este yo imaginaba que esto que esto podría haber sido como vos lo estás contando eh Aníbal yo te quiero se nos terminó el programa yo te quiero agradecer infinitamente tu presencia yo nací en este país y bueno te mando un abrazo muy grande y nos veremos allí en las jornadas de la historia de Barracas al norte y Barracas al sur ¿no es cierto? nos vemos bueno un abrazo Daniel y gracias a vos por el espacio y por la charla al contrario recordémoslo entonces a los oyentes todo aquel que quiera participar encuentro barracas arroba gmail punto com abrazo grande y gracias por por estar en nuestro programa un abrazo hasta luego gracias hasta luego pasó así Enrique Rosa Garay presidente de la asociación de historia oral de de Avellaneda escritor periodista que concluía contándonos esta síntesis de la morbosidad de la crueldad y bueno donde uno se queda corto con las palabras para calificar a estos monstruos que hoy pretenden que hoy pretenden a quienes hoy pretenden defender este algunos reverendos hijos de puta porque otra palabra no encuentro para calificarlos y disculpen el exabrupto no he encontrado otras palabras con esto nos vamos a despedir si Dios quiere hasta el próximo martes cuando nos volvamos a encontrar aire mediante en otra nueva puesta en el aire de Jonas y en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse más que nunca patria o muerte venceremos es la consigna chau hasta el próximo martes pásenla bien gracias